Ahora me encuentro en Gaylord Racket Resort, un lugar en donde más que un hospedaje te ofrece una experiencia inolvidable. Puedes venir y si gustas nada más pagar por la estancia porque hay mucho en lo cual te puedes divertir. En la sección de Entérate te voy a mostrar algunos de los servicios que te ofrecen aquí en este resort. El enorme edificio está ubicado justo en las afueras de la ciudad de Aurora en el estado de Colorado, a solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Denver. Es la quinta propiedad de los hoteles Gaylord y uno de los complejos vacacionales más grandes del mundo, el cual fue inaugurado aquí en el año 2018 bajo la marca de Marriott Internacional. Su edificación cuenta con 458 mil pies cuadrados de espacio para el centro de convenciones, así como 15 pisos, 1.500 habitaciones, de las cuales más de 1.300 son para no fumadores, entre la tranquilidad y un ambiente al estilo cabaña. Una vez arribando, tiene la mayor tecnología en donde a través de pantallas táctiles te recuerda practicar el distanciamiento social y para que ubiques dónde será en caso si tienes un evento, tu habitación o bien los pisos y servicios. Yo comencé con un recorrido hacia el sector del centro de convenciones, en donde me percaté que hay negocios de venta de café y pastelitos. Además, puedes encontrar snacks, souvenirs, jazz de ropa, accesorios para dama y caballero. Durante mi visita encontré estos increíbles escenarios, para que puedas utilizarlos y tomarte varias fotografías de recuerdo o si prefieres, sentarte un momento y disfrutar de esta panorámica. Mientras, se preparan los organizadores para el festival de invierno, en donde participa toda la familia en patinaje sobre hielo y hasta autochocadores. Para placeres no terminan, tiene servicio de alberca, spa y gimnasio, jacuzzi, salón de belleza para un buen corte de cabello, maquillaje, masajes e hidromasajes. Y si te gusta practicar ciertos deportes, cuenta con un mini golf, pista de tenis, ping pong, billares, ciclismo y un enorme parque acuático. Sin duda es una experiencia increíble la que se vive aquí, simplemente estoy recorriendo el edificio que es enorme, creo que ya hasta me perdí, pero continuamos porque Gaylord Racky es impresionante. Nos topamos con dos de cuatro restaurantes que tiene, entre cocina italiana Y la clásica comida americana Y en los alrededores de estos dos establecimientos, los acompañan el ruido de esas cascadas y sus hermosas grandes rocas. Y es que por donde vayas el lugar es increíble, no me deja de sorprender porque puedes encontrar restaurantes, puedes encontrar un área donde quieras estar un momento tranquilo, con un masajito o hacer ejercicios, en fin. Hay de muchos servicios que ofrece este increíble resort, pero bueno, inclusive si no quieres salir, aquí mismo te puedes divertir. Solo recuerda que en este resort te esperan para un buen hospedaje, algún evento especial o simplemente para pasar un buen fin de semana en completo relax. ¡Suscríbete al canal!